El Club Cacique de BMX realizó la clausura del año y el entrenador Rafael Campos recordó el trabajo deportivo que se realizó durante el 2018. Esta noche estamos haciendo una ceremonia de clausura de año en la cual invitamos a todos los niños, nuestros deportistas del club, haciéndoles un gran homenaje merecido por todo un 2018 lleno de mucha motividad en la parte deportiva, a ellos, a sus papás, haciéndole un gran reconocimiento por toda esa labor deportiva que los niños pudieron desarrollar en este año, que fue muy bueno, ya que se pudieron competir en varios torneos en los cuales fueron protagonistas. Campos también habló sobre los deportistas que hacen parte del club y aprovechó para invitar a padres de familia para que vinculen a sus hijos con el bicicross. El Club Cacique termina con 50 niños en todas las categorías, entre los miniriders y los challengers, entre niños y niñas, la cual pues es un primer objetivo de este año terminar con esta cantidad de muchachos y ya empezar a invitar a la demás comunidad, a toda la gente de Barranca a que vengan a practicar este hermoso deporte, cual pues desarrolla muchas capacidades y lo más bonito, desarrolla y armoniza una gran amistad, compañerismo y fortalecer los diferentes valores que los niños pueden desarrollar. Los deportistas del Club Cacique BMX obtuvieron varios triunfos durante el 2018 y aseguran seguir preparándose para lograr más el próximo año.